y qué pasa chicos cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo para el canal chicos hoy venimos desde o vengo a traerles un vídeo desde la cuenta aquí está la tailandesa que había creado chicos que les vengo a traer un esto en guata para qué pasó no entiendo pero bueno vamos a volver a intentar a ver si entra no espera si sentan un hecho les traigo un spoiler muy grande ya que en esta cuenta salió primero que todo el premio de luz royal entonces chicos voy a mostrarles lo que va lo que va a traer este nuevo luz royal para que ustedes lo vean y quiero que yo quiero ser el primero en mostrarles estos chicos entonces por eso me adelanté lo más que pude revisé la cuenta y bueno vamos a vamos a mirar por aquí chicos vamos a todo lo normal vamos a ver aquí el mensaje no entiendo esto tampoco no entiendo no entiendo bueno ok bueno vamos a mirar esto aquí por recargar diamante eso es lo del día chicos por una misión por dos misiones por tres misiones es uno no que pusieron por jugar por minutos esto ya estaba implementado y esto es lo normal bueno chicos ahora sí vamos a a mirar y vamos a hablar sobre estos chicos creo que la fiebre del joker está tomando fresca y ella ya fresca y todo todo quiere como que se parezca al joker chicos entonces sacaron esta joker pero femenina así que bueno vamos a empezar con el explotar y estábamos a abrir el luz royal y está chicos está súper chula para que ustedes la ven ahí está está chulísima y aquí vale 660 y 600 así que es más barato aquí que en nuestra región ahí está está lo normal no veo la gran diferencia está lo normal ahí están vamos a mirar por acá no chicos está obviamente lo lo normal que trae el luz royal sólo cambió esto creí que iban a cambiar de esas cosas otra vez pero no y aquí obviamente está el de el de oro que en éste sí está implementado a los personajes que están muy chulos y las skin de las armas que también voy a ir a seguir ese giro gratis por el día es que no vamos a mirar que nos sacamos basura chicos o no aquí se las que las kim de esta buena sí chicos pues ahí está te vale 3 30 diamantes y 300 aquí para uno sacarse la quita sí chicos pues esto era lo que yo quería mostrarles quería hacer el primero para que ustedes vieran que ya ya se implementó el joker como les había dicho chicos otra cosa que les quiero decir es que hay una imagen por ahí rondando creo que es oficial no sé todavía pero ya se ha estado filtrando es esta cosa que será igual que el del del carnaval para uno sacarse la elfa y el bolso y muchos más personas y aquí está como dicen ven red y yo creo que los volverán a sacar chicos así que sería genial volver a tener estos personajes en el free party chicos y otra cosa que ustedes ya sabían es este personaje que también lo implementaron en free fire que ya ustedes iniciaron sesión sabrán que ya está y bueno chicos hasta el día de hoy está la información que les traigo espero que les haya gustado el vídeo recuerdan que si les gustó es un like comenten qué tal estuvo el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao y y y